La policía revisa las cámaras de seguridad en la avenida Beni para dar con los asaltantes que atracaron a esta pareja. Procedo aquí un hecho delictivo en donde una pareja ha sido asaltada por unos dos presuntos que tenían posiblemente un arma de fuego, pero ahora se está llegando a las investigaciones. Es un vehículo vagoneta color azul. Lo más que estamos investigando aquí las cámaras, luego se les va a dar más información acerca de este caso. Los delincuentes tuvieron un arma de fuego e hicieron disparos, según indica la víctima, pero todo eso se va a llegar a investigar y se les va a proporcionar más datos. Se está haciendo constante rastrella CPU.